bueno pues nosotros seguimos nosotros seguimos aquí en san martín acá en la casita acá con tapia blanca gracias a la gente pues aquí seguimos vámonos estos cortes mariachi aquí con doña maría su cumpleaños pues cortesía de la casa vámonos mariachis agárrense vámonos ese michon ahí va michon mira te andas orcando mi hijo saluda oigan nomás aquí estamos seguimos seguimos gracias gracias a ella aquí estamos con la familia lerna lerna estrada con doña maría acá en la casita tapia blanca el ranchito saludos a sus hijos aquí está el mariachi ya nos estábamos abigotando ella me estaba ahogando me estaba ahogando ya no más lo que no lo que no lo que no nos caigan ya no más ya no más rozaura flores continuamos nosotros aquí está nada más ya aquí estamos un año más de vida gracias gracias a todos los hermanos allá en tempero colorado adiós a los hermanos aprovechito aprovechito y ah Vicky Castillo Omar Sánchez Saludos a mi primo Arturo Tachín Arango Rosaura Flores Aquí estamos Tati García Saludotes Está feliz Está feliz Aquí están Ya nos abigotamos Un alfario Ahora sí Ya estamos bien Falta la birria Falta la birria Ay Dios mío Me hubieran dicho Dice que no me crean No pues ya me lo creí Martín Lozano Saludote Compartan nuestra transmisión ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? A ver Senaida ingrata Me trae No Me la estoy inventando ¿O qué? Sí me la estoy inventando Dice Uy La Martina Hombre Ahí está la Martina Vamos a aventarnos A bigotarnos la Martina Víjones Saludos Así es que pues nosotros Aquí estamos Mariachi 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 Eso me da para arriba Germán Nueva Nos saludotes A Germán Nuevo Luis Casote También toda la gente Que nos sigue a través De nuestros distintos medios Gracias Compartan nuestras transmisiones Martín Lozano Por una mujer casada Ahorita no mijo Ya cerramos Mi chulo Ahorita Álvaro Solís Tres regalos Ahorita La gente también puede pedir Ahorita Ahorita Aprovecho viejón Eso Ernestina Flores Que toquen Amor Eterno Don Antonio Ricalday Está feliz la señora Sigue la dinastía Lerma Estrada Ahí está la Martina Miren que chula El rancho Y esto también Se hizo el permanente Miren Te quieres ese caballo Desde el corral De mi chulo Ahí está Delia Todos Santiago Perales Saludos desde Portales Nuevo México Doce hijos Uno ya está con Dios Seis hermanas Seis hermanos También Que en el sueño Jónde está En el sueño Díganle al primo Arturo Que mande saludos Si está tocando Cuando tú Estás aquí Si me tienes Desconfianza Lo que se está es de mí Estamos festejando el cumpleaños, señora Ahí está, vean Y la agarró de la mano Y a su suelo la llevó Fuegros, aquí está Martín Aurelio, saludos, Aurelio Lerno Dele a leer Llévatela tú, Guillermo La inercia te la entregó Si una traición se ha jugado La culpa no te engordió Y cadita de rodillas Tomás destinos de Dios El amigo del caballo Y por la silla volvió Laurita Garza Ahí va, Laurita Garza, claro que sí Bueno, pues transmitiendo desde la casita Oiga nomás, oiga nomás Qué forma de festejar A la mera jefa En vida, en vida María Natividad Verdugo López Con una hacienda escondida La ahorita mandó a su novio Porque ella no la creía Con otra hija a casarse Oiga nomás, porque la escondida Ballaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela No es de mi lloverla El prometido de estela De la última vez Dígale que ya está Que ya lo está viendo La maestra de la escuela La última vez Que se vieron Que me lloró más Especial para la señora festejada Rosaura Flores El columpio Ahorita sigue La puerta es negra Mariano Eldorado Saludos Miren Ahí está la señora María Mira nada más Compartan la página Compartan Olivia Muchas felicidades Que hoy te la cuide A todas ellas No las conozco Pero se me hace muy bonito El detalle Así es paisanos Pati Castañeda Muro Felicidades Señora bonita Aquí está Pues vea Ya se dan el lujo De festejar A su señora madre En vida Delia Lerma Todos Todos sus hijos No saben No saben que estaba armada Y su puente Muy cerquita La bolsa De su abrigo Rosaura Flores Como se llama La señora Mari Señora María Caminos de Michoacán Viejones Ay no más Torres García Gerardo Estamos celebrando Sus hijos Están festejando A la señora Mira Sus hijos allá Praticados en la Unión Americana No nos esperaba No nos esperaba Estamos haciendo Argüende Siento donde te hallas Por quien te andarás Paseando Y siento que no me callas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas Tomás Ahí está Por mi pregunto Por mi pregunto Vengo de tierras lejanas Vengo de tierras lejanas Te dieron razón Por eso te ando a la vez Por eso te ando a la vez Por eso te ando a la vez Caminos de Michoacán Oigan nomás Oigan nomás María Bravo, saludote Si saben en dónde está Torres García Grande Saludos a Gus y Remedios Lerna Muchas felices para la señora Mariana Saludos para las muchachas Gracias, Gus y Remedios Eso Un grito, un grito Un grito Nombre de Salvador León Saludos Que seguiré buscando Por esas tierras También Carita Morelia Hoy nomás Hoy nomás Hoy nomás Amparo y Penal Saludencia, quédate en casa Ahí va Tampico hermoso Oiga Más cuero y Villa Escalante También el río de los ares A ver si logro encontrar Estamos en la casita Tatia Blanca El ranchito San Martín Sombrerete Zacatecas México Aquí estamos festejando Aquí estamos festejando A Doña María Estrada Buen Rostro De parte de todos sus hijos Y sus hijas Y sus hijas Tuvo doce hijos Seis hijas y seis hijos Gracias Vean nada más Es lo bonito De festejar a nuestros seres queridos en vida Ahí está 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 Bravo Vámonos Tampico hermoso Eh Es nomás Serenata Huasteca Ahorita sigue Serenata Huasteca Sí Muy unida la familia Muy unida la familia Eso sí Mis respetos para todos Puro ciudad Hidalgo De ahí De Tampoco Sí Mi Gerardo Eres orgullo De toda la nación Ay No más Mi Verónica Zamora No más Nos quedamos con ganas Salvador León Gracias Ahí está Mi Salvador Así es que Hay que festejar a nuestros seres queridos en vida El columpio Ahorita Miren lo más Esto es el rancho El rancho de los recuerdos Es el ranchito Es la casita Es Tapia Blanca Acá atrás de San Martín Ya mi Verónica Ya me abigoteo Unos camarones La amplías en huevo Muy sabroso Muy sabroso ¿Cuál? ¿Cuál quieren? ¿Cuál? A ver Esas sí nos gustan A ese mismo tenor A ese ritmo Mientras nos seguimos abigotando unos camaroncitos Sí Aguente si una polca viejones O el columpio Ya dijo Pati Castañeda Ahí nomás Ahí nomás Ceci Ramos A dos Eso Báilele Oye nomás Lunas de octubre Michaco Ahorita Van a ver La Ema ¿Cuál será la Ema o el Emo? Tema La Loda del Sal Eso Ubaldo Silva Lares Dice Carlos Emanuel Que para la otra lo invite Santiago Ya están Los voy a andar buscando Anda, anda viejón Dele al arma Mi gusto es Chagón Ya sigue ahorita Mi gusto es Ya está Oiga nomás Que bonito Que bonita Saludos a Taúmo Ajá Nebraska Para Víctor Hernández Nancy Ramírez Acá están sus hermanas Su señora madre Y hasta parece Que estoy en las Tastillas Blancas Mi gusto es Y quien me lo quitará Eso Me da para arriba Y arriba Y arriba la casita Y el ranchito también Ya ingreso Y me quedo el papi Hablando Mi gusto es Vamos a cantarla Vamos a cantarla Me lo quitará Cántele Cántele Que se escuche Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es Eso Ayúdenle Ayúdenle Cántele Oh mi gusto es Mi gusto es Mi gusto es Y quien me lo quitará Sabenme Donde el cielo Me lo quita Mi gusto es Que la muerte No es vida Yo te beso Y el caballo Mi gusto es Y arriba la casita Ayúdenle Yo te beso Y el caballo Mi gusto es Ayúdenle Ayúdenle Y arriba la casita Y arriba los lermas Y los pasos A su estrella Y el caballo Que me den De balazos Conten eso Conten eso Que al cabo Mi gusto es Dice Delia Que ella está Cantando junto Con usted Muy a gusto Ahí está Y arriba la casita Yo te beso Seguir amando Mi gusto es Yo te beso Yo te beso Seguir los pasos Hasta donde estés Que me den De balazos Y arriba la casita Dios mío Eso Conten eso Que al cabo Mi gusto es Y como gritan Los lermas Traga Como gritan Ayúdenle Ayúdenle Hasta me están Dando ganas De irme Tapia Blanca Ayúdenle Ahí está Ahí está Ahí está Mi Aurelio Quiero cruz olvidada Ahorita sigue Cruz olvidada Mi Aurelio Ahorita sigue Hey RIAGEN Órale Gobiérnate Órale Mira, mira, mira Ándale, ándale tú Ándale Recabrón Pásale Mira, mira Este es el perdido Pásale Hasta me están Dando ganas De meterles Unos cabronazos Porque no llegaba Voy con ustedes Amigo, atención A cerveza Ándale Luego, luego Dice Aurelio Lerma Que le des Otro abrazo De su parte Órale 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 Eso Ahí está Ven Nada más Ahí está Saludos a los chicos Pero apretadito Ahorita le digo Órale Órale Tú Oye Te gana el rancho Cruz olvidada Viejones Una tumba Está olvidada En el panteón De mi pueblo Pues La que sepan Cruz de madera Mándenles Aurelio A ver ¿Cuál era? Cruz olvidada Me dice el mero jefe De los grandotes El más grandote El más Esa era A ver Dieguito Otro abrazo Diego Ven Que le des Un abrazo Apretadito Ándale Eso Chachi Ya le dije Delia Ya Que te gobiernes Saludos a Saray López Carlos Dávila No Carlos Dávila No te manches Tampoco te vayas Hasta el baño No te pases Tampoco Ya ves como eres exagerado Por eso tu suegra No te quiere Por eso te avientan Con agua caliente Mariela de Quintanaro Ya la encuentras Letrosa Que remanten las noticias Que abate ya tu solidad Unida Que no te vayas Que no te vayas De nada Emanuel Ruiz Oye Sinceros amigos Bendiciones De mi madre Adiós tan lindas mujeres A los hermosos lugares Adiós sin lindas señores Ya te brindaron en más Ahí está Gonzalo Caballos de patas blancas Ahorita que se avienten Las nieves de enero Primero viejo Salud viejito Salud Tómale viejón Tómale 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 Y nos abran Y nos abran Vuelve Y nos abran Y nos abran Y nos abran Y nos abran 4 mil pasteles Ahorita se hace Anda acá en una Se llama El Ranchito Tapia Blanca La casita, pura familia Pura familia aquí Pura familia Aquí no hay extraños El único soy yo Y los mariachis No, mi Carlos Dávila Mi hijo anda mal Somos el cuarto, no los dos primeros Tampoco no exagere Oye nomas Oye nomas Remigio Rosabro Flores No No, no Yo soy aquí contratado Solo se las dejan de mal Porfirio Leticia Valderrama Se vale cambiar el nombre Porfirio Se vale cambiar Además que me importa Total Mira que bonita familia El mariachi se llama Mariachi universal Mira nomas que bonita familia Aquí de pura familia Paisa Pura familia aquí Por eso se llama La casita El Ranchito Pueba Tapia Blanca O la Tapia Blanca Wisconsin Esto es la frescura del rancho Donde los perros conviven con los gallos Y los gallos con las gallinas Ahí nomas Los patos con las patas Los peludos con las lampiñas Ahí está miren Mira Y el mariachi toca las canciones Ay que bonito Dios mío ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? A ver A ver viejo ¿Cuál quieren? Diego Diego Gobiérnate Diego Puño de tierra viejones Saludos para los robles Hoy nomas Los laureles Ahorita Los laureles Saludos a Pepe De parte de su compadre Julio Ahí está Ahí está Ya vio 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 No manches Ya me tenías con el pendiente Dije No manches Tú no se ríes Yo soy como la margen Yo soy como la margen Que me da Y por el muerto Yo sé que la vida es total Y a ti me da Cántela, cántela Eso Nada, nada Nada, nada Gusto al gusto Mi vida Junto hacia acá Tu eres Tu eres José Lerma Dígales que a Pepe Y a Diego Que qué onda Ahí está Ya se fue aquel Le dio diarrea Le dio seguidilla Ay Antonio Díaz Mi hijo Que te preocupas Si te dice nadie baila Desgraciado Tú disfrutas la música Si no arranqueles Pa' chupaderos Bueno que Tardando lata Y baila Porque baila Te voy a llorar Te voy a llevar Te voy a llevar Te voy a llevar No hombre Te voy a llevar Gusto al gusto Saludos a Ed Visconti De parte de la familia Peralta No hombre Claro que sí viejón Te voy a llevar Pero bailamos Cuando tenemos ganas Total Son muy mis patas Con espolones Pa' qué se creen El tartanero Échese ese ¿Cuál? El tartanero El tartanero Échese Eso, eso Ahí está La va a bailar La va a bailar Vamos a tocar mejor Ok Vamos mejor Saludos a Vinny Sarizona Y cómo gritan las mujeres Eso, eso, eso Aquí bailan Dígale Dígale Si no quieren Como baila Dígale Eso, sí Eso, sí Así Vámonos Hay un tiro Hay un tiro ¡Ay! ¡Jujú! ¡Jajaja! El chico El chico El chico El chico El chico Y el chico Exacto Ángeles Y si no, que se vayan a dónde Vamos, agarramos Eso Ay, por la toda la carrera Los pistolas Soy nomás, soy nomás El herido Fernández El suelo lo levantó Se nos llevaron cargado Al carro con mucho afán Lorena Lerna Dice Lorena Dice Lorena Así mero, hermana Así mero Eso Eso chica Ahí está Y le dice el perro Pura música Pa' mis oídos Sigue nomás el perro Saludos en Houston Graciela Guerrero Soy de China Dice, pero sigo mucho En la página Dice, porque me gusta El diario la miro Por más le vale Si no, le doy chamoy Así mero En el perro Un trago De agua Felicidad A los todos mis hermanos Vaya mi madre querida Les encargo el cantaneo Si llego a perder la vida Saludos Abrazo para mi suegra De parte de Nati De Julieta ¿Quién es su suegra? Mi Julio Chávez Ahí están Dígales, dígales, dígales Eso Dígales que acá ya nos abigotamos Los camarones Echense la gallina al caldo No, mijo ¿Para qué queremos gallina? Si había camarones Papá, papá O sea, como Pobrecita gallina Pobrecita gallina ¿Qué culpa tiene? Se debe hecho su peinado Ya se la queden Ya se la queden Ya Oiga, acá está chido Tómenle Chupen 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 Para que se sientan libres Eso Josefina Cabrera Dice No, el clima está ambiente Está chirindongo Ay, mis hijos Ustedes que se andan derritiendo En su propia manteca Pues cuánto lo siento Pura bonita Arriba Zacatecas A los laureles Os laureles Los laureles y cuatro mil pas Los laureles y cuatro mil pas Dice De donde quiero Muy bien, nomás Vinieron a las carreras El rampado y el moro Dos caballos de primera El muro de Pedro Fridi Era del pueblo de Cumbas Muy bonito y muy ligero Marta Vargas No, mi Marta, todavía no, mi hija Del que usted trajo No, mi hija Es su amor Para el Romero Miren, nomás, qué bonita foto Miren, qué bonita foto Se miraba tan bonito Que empezaron a posar Comparta nuestra transmisión Toda la gente La gente que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube Gracias Comparta nuestro canal de YouTube ¿De dónde hay chego? ¿Dónde está chego Ramos? ¡Ay, mi tope! ¡Ay, mi tope! ¡Buen mariachi! Quien creer millones y pesos Domingo en la mañana Mañana, mañana, mañana A Miguel, Miguel, ¿a poco no? Pura canción perrota, pura matona, pura matona Miren nomás, la esencia de los mexicanos, los gallos Nomás falta que se den un tiro ahorita a los gallos Para que sea la escenografía perfecta Y dijo el Julio Morales Que me acerquen con el moro Todos ganan todo el dinero ¡Dale, Lerma, que no te gana el rancho! ¿Ya se fue? Ya se, ya le ganó, traía diarrea, traía diarrea ¡Fue al baño, fue al baño! Todos los ganadores de triunfo Todos los ganadores de triunfo Todos serán buenos gallos Toda la vida de 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 la vida Saludos señor Día Fermín Azulín Murillo Aurelio Lerma Entalladita Aurelio Lerma Aurelio Lerma No se saben la entalladita viejones Si se la saben Ay donde Que amo mi profe Que amo Ya se quieren llevar con usted A ver está entalladito viejón Pero no entalladita Dígale Mi jilguero No sea así mi rey No sea así Ay no es que estos son tremendos Que infames En serio Ahorita ando como gordo En tobogán paisas Ya no más Antonio Agüero Saludote Ay no más Un grito Un grito Un grito Ya no un grito Ay no más Échele Ya no sales Dale como salga Como salga Eso 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 Ay Saludos Comparturo José Ramos ¿Quién es ese? ¿Quién es el comparturo? Ahí está viejón Que te avientes un grito Dice No No hay nada Ahí está Aurelio Ahí está Aurelio le pidió Aurelio le pidió Ese rol La entalladita Como que por qué no Como que por qué no A mi no es mi tote No Yo no Hoy no más Oiga ya se les templaron Las jetas A estos de las trompetas No Bueno Bueno Todas las traen bien Las jetas Todas no se les templan Voy a pasar la vida Con un celoso amargado Sacó la pistola Para amenazarla Pero la teadora Le arrebató el arma Ella los ha hecho tiros ¿Cuál es su canción Nancy? ¿Cuál es su canción? Dígamela ¿Cuál es su canción? La palma ¿Cuál es su canción Nancy? Dígamela ¿Qué hace El sauce y la palma? La libertad Le dieron No Más porque era bonita Más porque era bonita Más porque era bonita oiga de veras yo me quedé pensando en usted profe porque le dijo soy bien de la entalladita y pues no el sábado si la palma a memoria purísima ya me van a correr de aquí mi delia pues a bailar bailen por bailar oiga nomas que bonito hermoso sonrío de ensaos y la palma a la alma de mi alma que linda eres tú a la cima para no hacerme se encontrar más de soja se licitó de una cara azul hermoso sonrío de ensaos y la palma a la alma de mi alma que linda eres tú claudia galvano está triste mi gala triste es usted mi claudia pepe que la saques a bailar dice orale orale que te vuelven los pies o que orale orale que la saques a bailar orale orale A ver qué bonitos tocan estos. Sí, Aurelio Lerma le ganó el rancho. Que la saques a bailar en nombre de todos. Órale. Dígale, que me denle pie. Dígale, ¿ustedes lo están viendo? Dígale, que me denle pie. No se puede. No se puede. Nube viajera. Pues sáquenla a bailar ustedes. Ay, Dieguito. Juan Dieguito. Diego. Ven, viejón. Ven. Ven para decirte un mandado. No, pues, ¿para qué? No, como para cantarte al oído. Órale. Que baile, que baile acá. Con la mera jefa. Órale, viejón. Bonita, bonita. Ándele. Póngale. Ándele. Una bonita, una bonita, viejones. Paloma errante. Muy viajera. Vámonos. Paloma errante. Vámonos. Vámonos. Órale, viejón. Que la saque a bailar en nombre de todos. La mera jefa. Vámonos. 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 Ahí va. Ándele. Órale. Lorena Lerma. Ahí está. Dele a Lerma. Una bonita. Ahí nomás. Ahí está, mi Delia. Qué bonito. Esto va a quedar para la posteridad. Qué bonito es lo bonito. Ya nomás. Dele a Lerma. Bravo, bravo. Ahí está. Ay, Dios. Vámonos. Qué bonito bailan, eh. Ya nomás. Ay. ¿Cómo que la quiebre? Mira, mira, mira que ya. Gobiérnense. ¿Cómo que la quiebre? Oye. Préntenme una botella. Estamos acá. Con una, acá en la, en la casita. Tapia Blanca, el ranchito. Pura familia. Viven pura familia ellos. Bailan muy bonito, eh. Mire. Es una gran dicha, eh. Es una gran dicha. Que sus hijos quisieran tener ahorita. Sí o no, mi Aurelio. Sí o no, mi Aurelio. Sí me regalaron. Que mis padres. Y los me regalaron. Mire qué bonito. Ay. Sí me engañaron. Ay, que ser. Saludos a Román Lerma desde Tlaxcala. Cuatro mil pasos. Arriba pichátaro. Ay, no más. Ricardo Jaques. Bailen, chicas. Ahorita. Que bailen. Compartan nuestra transmisión, paisas. Los que tienen la dicha de tener a su madre y disfrutarla en vida, compartan. Todos aquellos que sufrimos por la ausencia del pilar fundamental de la casa, como es la madre. Dicen que como el amor de madre no hay ninguno. Y que no hay bendición más poderosa y más fuerte que la de una madre. Así es que ustedes que tienen la dicha de ser madres, los laureles. Los laureles. No se la saben los laureles. Cuatro mil pasos. Así es, qué bonito. Eso, qué bonito. Otra. Órale, órale. Órale. Eso. Miren, qué bonito. Cuatro mil pasos. ¿Qué les parece el Lerma Estrada? ¿Qué les parece? Gloria a Dios, Nancy Ramírez, que tiene su sacosanta madre. Ya no más. Dele a Lerma, bravo, bravo, Lorena Lerma. Lerma Estrada, ¿dónde están? Dele a Lerma, la mejor de lo mejor. Dele a Lerma, ya estás a los, hasta los espolones se me alborotaron. En serio, estos momentos no se nos quitará nada, nadie. Antonio Díaz. Miren, ahí está, está la perra rindiéndole. Dorina Lerma, sin palabras. De ver a mi familia tan contento. Ahí no más. Ahí no más, para que vean, miren no más. Qué imagen tan tierna. Ahí está. Familia Lerma Estrada. Disfruten y ven a su santa madre feliz. Feliz, mirenla, feliz. Feliz. Así es, Diego. Se puso 100, Delia, ¿eh? Se cayó. Ya vendieron la ciudad. Miren qué bonito. El caballo que era mío. Ay, ay, ay. Ay, ay, qué gacho canto. Pero bueno. Ah, no más. Qué bonito lo bonito, paisás. Disfrutar esto es majestuoso. Escuchar las notas del mariachi. Y vean las gallos. Vean nada más. Ya un buen ranchero. No le debe de faltar su perro también. Ahí está, dígase. Vean, veanla. Veanlo cómo dice. Gracias, hijo. Vean. No lo fuentes. 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 Y este tal es un sacador también. No más. Ay, Dios mío. ¿Cuál le pedí, compadre, a usted? Los laureles. Ahí está. Ay, qué laureles tan verdes que se atremecen cuando el chago pasa. Parece que va haciendo aire. Vale. Es un hombre, pero el niño dale por dos. ¿Verdad que sí? Ay, cuidado. Ay, qué laureles tan verdes. Y los lermes, ¿dónde están, por favor? Estamos. Esperando los laureles. ¿Cómo salen? Bueno, paisanos. Yo, mi transmisión ya se me está cerrando. Ya se me está cerrando las baterías. Las tenemos ahí en el carro. Ahí está más el cable. Ya estamos terminando. Bien, no más. ¡Gracias!